... Las compañeras y compañeros que hoy estamos aquí... ...en nombre de Euskal de Ría Bildu frente al Oncológico... ...queremos denunciar la dejación que está habiendo... ...por parte de la dirección de Cucha... ...en cuanto a todo lo que se refiere a la obra social... ...se presentó un presupuesto para la obra social en el 2012... ...un presupuesto que no aprobamos y votamos en contra además... ...las y los consejeros de Euskal de Ría Bildu... ...porque considerábamos que traía una merma considerable presupuestaria... ...pero sabemos a día de hoy que ni siquiera el presupuesto... ...que se presentó se va a poder cumplir... ...porque las ganancias que Cucha está teniendo en estos momentos... ...se están dedicando sobre todo a financiar lo que es el Sareb... ...o la inmobiliaria y hasta lo que se llama el Banco Malo. Uno de los proyectos fundamentales de la Cucha de la Obra Social... ...ha sido el Oncológico y queremos denunciar... ...que de forma unilateral y sin pasar por los órganos de gobierno... ...se están adoptando una serie de decisiones... ...que están haciendo que el Oncológico... ...uno de los elementos referentes tanto de la obra social... ...como de la atención en materia oncológica en Guipúzcoa... ...se está desmantelando. Se contrató a una persona traída desde Madrid para la gerencia... ...almudena Moreno que está adoptando decisiones de forma unilateral... ...y sin que sean ni contrastadas ni aprobadas... ...en los órganos de gobierno de la Cucha... ...como son despidos de personal médico, enfermeras... ...y de servicios generales. A día de hoy sabemos que se han abierto los espacios... ...que el Oncológico tiene al alquiler a entidades privadas... ...se nos está diciendo que se apuesta por la investigación... ...y sabemos que la investigación en materia oncológica... ...es un elemento fundamental... ...pero se está planteando una investigación... ...con centros privados estatales... ...mientras se está haciendo una dejación de los centros de investigación... ...además vinculados a la obra social de la Cucha... ...como es por ejemplo en Biomed... ...uno de los centros referenciales en la investigación... ...de la oncología mamaria en Guipúzcoa. Y por otro lado, el concierto que había con Osaquideza... ...entre Osaquideza y el Oncológico A... ...está siendo de difícil desarrollo... ...puesto que cuando una enferma está yendo a su médico de cabecera... ...está teniendo serios problemas... ...para decidir a qué centro de referencia quiere ir... ...para su asistencia, sea el hospital o sea el oncológico. En este sentido, exigimos nuevamente hoy... ...quienes aquí nos hemos reunido en nombre de Euskal de Ría Bildu... ...que el señor Iturbe, presidente actual de la Cucha... ...y el señor Carlos Ruiz, director de la obra social de la Cucha... ...atiendan a lo decidido tanto por el Parlamento... ...como por juntas generales, como por decenas de ayuntamientos... ...en cuanto a que desarrollen una integración total... ...del oncológico A en Osaquideza. Y en ese sentido también hacemos una petición directa... ...al señor Darpón para que gestione... ...lo que ya Parlamento, juntas y ayuntamientos ha exigido. Y si queremos comentar que esta misma petición... ...la hicimos en el Consejo de Administración... ...y ni siquiera pudimos votar... ...puesto que el resto de consejeros y consejeras... ...nos negaron el hecho de poder votar esto que estamos diciendo.